Son las 2 y van las 3 1 El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, presumió a través de su cuenta de Twitter un avión no tripulado que fue entregado a la Fuerza Civil del Estado como parte del equipo para el combate al crimen. El policía, bien capacitado tecnológicamente, podrá prevenir muchas de las cosas que en el pasado no podía. Por eso todo esto está totalmente equipado con la tecnología más moderna que la seguiremos cambiando, dijo el mandatario estatal durante la entrega de equipo de alta tecnología. Integrado por un total de 126 patrullas y una aeronave no tripulada, todo con una inversión de 160 millones de pesos. La aeronave no tripulada es única de su tipo en el país. 2 El partido Morena en la Cámara de Diputados revivió su iniciativa para eliminar la figura del fuero constitucional de los servidores públicos y establecer en su lugar la de inmunidad constitucional que abriría la posibilidad de sujetar a proceso penal a los altos funcionarios, incluido al presidente de la República, tras ser desechada la primera iniciativa presentada en noviembre pasado por no lograr la mayoría calificada. El legislador morenista Pablo Gómez Álvarez resucitó su propuesta con proyecto de decreto de reformas a los artículos 38, 61, 74, 108, 111 y 112 de la Constitución en materia de fuero inmunidad constitucional. 3 El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que en la construcción del Tren Maya va a aumentar su costo porque se ahorrará mucho por el derecho de vía ante la advertencia del Instituto Mexicano para la competitividad de un sobrecosto del proyecto que se construirá entre los estados de Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. El mandatario federal dijo que se reunió con la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, Alejandra Palacios, donde se habló sobre cómo evitar la centralización de las comunicaciones. En el encuentro trataron la posibilidad de que haya conectividad de Veracruz hasta Valladolid y en el Istmo de Coatzacoalcos a Salina Cruz, donde sí bien hay tramos concesionados. Se busca que exista un derecho de paso y se puedan compartir vía.